¿Por qué Merkel y Sarkozy no se ponen de acuerdo? Analicemos. A pesar de los aparentes anuncios de unidad ante la crisis europea entre el presidente de Francia y la canciller alemana, todavía existe división. ¿En dónde? Primero entendamos los dos serios problemas financieros que enfrenta Europa. Uno es el problema de la deuda soberana y otro es el tema de la capitalización de los bancos. El primero es la desconfianza que existen los tenedores de bonos soberanos europeos sobre la situación fiscal de los países, especialmente las dudas que hay sobre Grecia e Italia. ¿Por qué? Bueno, les preocupa que los gobiernos no hagan los recortes fiscales necesarios y exista un contagio en caso de un default griego. En el problema de la capitalización de los bancos se debe a una constante salida de liquidez de algunos bancos europeos y el riesgo de una pérdida ante un default de Grecia. En ambos casos la solución es dinero. ¿Pero quién la pone? Al final, quién va a terminar poniéndolo son los contribuyentes, especialmente los países ricos. ¿Pero cuánto y cómo? Es aquí que está el detalle. Y la división es clara. Merkel se resiste a que se use el dinero del fondo de estabilización para comprar bonos soberanos. Además, exige que primero sean los mismos bancos los que se recapitalicen, después sean los gobiernos del país del banco quien se haga responsable. Y en última instancia se usa el dinero del fondo. O sea, el fondo de estabilización debe usarse como último recurso y última opción, no la primera. Sin embargo, la preocupación de Sarkozy es el miedo a un contagio en las deudas soberanas y los estados financieros de los bancos. Por eso él prefiere que se use el dinero del fondo de estabilización en vez de dejar que cada país resuelva los problemas de su deuda. Él considera que este problema ya sale de las fronteras financieras de cada país y, por tanto, deben ser todos los que asuman la responsabilidad. Observen la división. Mientras uno dice que sea el país primero quien lo resuelva, o sea, no se usa el dinero del fondo, sino usa tu propio dinero de tu país. El otro dice que sea la unión de todos quien resuelva el problema europeo usando el dinero del fondo. Esta división va a la esencia de la separación política dentro de la Unión Europea. Al menos que Sarkozy y Merkel se saquen un deus de machina, al final del acto, el libreto, este libreto, sigue siendo escrito por un dramaturgo trágico griego.